hola familia que tal como están en verdad espero se encuentren muy bien nuevamente con ustedes en esta ocasión les traigo un plugin muy bueno que es el fredo scale es un plugin que muchos lo han compartido que muchos ya conocen es un plugin que nos va a ayudar bastante en el tema de modificar el tamaño a nuestros muebles el ancho el alto el fondo y todo ello no muchos de ustedes me han escrito a instagram a facebook consultando consultando sobre un plugin o una extensión que nos ayude a modificar el tamaño de los muebles en sketchup no ya sea porque tu cliente te ha dicho que quiere cambiar el tamaño del mueble quiere hacerlo más chiquito más ancho más alto o tú quieras modificarlo entonces hay una herramienta que es el plugin de fredo scale que nos va a facilitar ese trabajo entonces primero que nada hay que instalarlo y hay que aprender a usarlo en realidad el fredo scale es un plugin que se usa en muchas muchas cosas pero en este caso vamos a usar una herramienta que incluye para modificar el tamaño de nuestros muebles bueno empecemos primero que nada hay que descargar el plugin en este caso te voy a dejar el link de descarga en la descripción del vídeo tú simplemente le das clic y te va a botar a una interfaz como esta no una ventana como esta y le hacen donde dice descarga el plugin no pesa nada en realidad empezará a 6 megas y se descarga súper súper rápido vamos a darle a cargar de nuevo para poder descargarla y ahora sí se descarga no como ven se descargó súper rápido en el plugin y simplemente cerramos esto y nos vamos acá en el programa no ya estamos aquí tenemos estos tres muebles los cuales vamos a modificar y cada uno es un caso se podría decir no bueno acá nos dirigimos a donde dice ventana no y en ventana no y en ventana y en nos vamos a donde dice administrador administrador de extensiones no le damos un clic ahí luego de eso pasamos a la donde dice instalar extensión le damos otro clic y ahora nos dirigimos en donde tenemos guardado nuestras descargas no en este caso a mí se me guarda en las descargas obviamente en la carpeta descargas no y le doy aquí no le doy en descargas y aquí está el frío no simplemente le doy un clic lo seleccionó y le doy donde dice abrir y espero unos segundos y se va a empezar a instalar no como ya te pudiste dar la cuenta ya se instaló pero seguimos esperando unos cuantos segundos hasta que nos aparezca nuevamente la ventana no de la ventana de administrador de extensiones hoy nos va a aparecer nuevamente ya con el plugin instalado a ver a ver esperemos un momento vamos a ver si ya está ya está ya nos apareció y acá nos aparece el frío ya instalado ya está aquí y esto lo cerramos y le damos un clic aquí para verificar un clic en esta parte superior un clic derecho y podemos ver que el frío ya está aquí y ahora le damos lo seleccionamos y nos aparece acá no lo que vamos a usar simplemente va a ser esta parte de aquí que dice el fredo stretch no tiene muchas herramientas que son muy buenas y en este caso sólo vamos a usar esta herramienta del fredo no ahora lo que hacemos es dirigirnos nuevamente a donde dice ventana ya que vamos a asignarle un teclado una letra el teclado que va a ser la s para que sea nos aparezca rápidamente la herramienta fredo scale stretch no vamos a conocer ventana y vamos a donde dice preferencias y acá en preferencias le damos un clic nos vamos acá donde dice métodos abreviados y acá ponemos box vemos box y nos aparece todo lo que es el frío no y lo que vamos a hacer va a ser este que dice box stretching no y acá le damos un clic y vemos que tiene un una letra asignada no en este caso a ti no te va a aparecer nada simplemente le das aquí presionas la tecla s le das a donde dice más y ya te aparece ahí no y simplemente le das a aceptar y listo ahora con sólo presionar la tecla s te va a aparecer el fredo scale no que es esta parte de aquí mira fíjate que es esa herramienta para lo que tenemos que hacer es seleccionar no seleccionar esta carpeta este este mueble este diseño en este caso es una estructura y vamos a empezar a modificar no en este caso podemos modificarlo de esta forma presionamos seleccionamos y presionamos la tecla s y ahí nos aparece estos cubitos en diferentes lados no la parte de arriba abajo los costados frente en la parte de atrás y todo eso son unos cubitos que nos van a servir bastante no en este caso lo que hacemos es seleccionamos la parte de arriba y presionamos la tecla tab la tecla tab acá vamos a usar la tecla tab bastante así que memoriza la sólo te posicionas en la parte de aquí se pone en blanquito ese cubito y presionamos la tecla tab y listo ahora nos damos cuenta que el alto es de 1800 acá puedes modificarlo simplemente presionando escribiendo el número no el alto que quieres en este caso quiero que sean 1900 y si rápidamente se cambia a 1900 que vendría ser un metro 90 si quisiera dos metros podría poner dos metros 2000 y ya está y lo mismo en el ancho seleccionó presionó este voy a que en la parte de aquí quiero que se agrande por este lado no lo voy a presionar esta parte de aquí y presionó tab y le voy a poner a 900 no y se estira de este lado puedo cambiarlo de este lado que deseo 900 y listo no y ya está en ese lado no hay ningún problema puedo cambiar la parte del frente puedo mandarle a 600 normal no hay ningún problema con él con la estructura no hay ningún problema simplemente cambia ahora vamos a ver qué pasaría si un mueble tuviera puerta no hay que seleccionarlo ponemos la tecla s y lo agrandamos no vemos que tiene un tamaño de un metro 12 con cuatro líneas y vamos a poner a un metro 20 a ver metro 20 y vemos que se agranda vamos a darle más tamaño presionamos tab le damos a un metro 50 no hay ningún problema no se agranda sin ningún problema ahora lo que vamos a hacer es agrandarlo frente de frente estos son casos no que haría si funciona bien si tuviera puertas o algo no en este caso vamos a darle 600 y no pasa nada no igual sigue teniendo 600 presionamos tab y si igual no no tienen ningún problema si modificamos el alto y el ancho ahora qué pasaría si modificamos se podría decir el ancho le vamos a dar a 900 a ver 900 prácticamente la medida era de 700 y le estamos aumentando a 900 no prácticamente le estamos aumentando 20 centímetros no y en este caso si se afecta no vemos que las puertas no se han agrandado y lo que hacemos simplemente es esto no recuerden que hemos agrandado 200 milímetros o 20 centímetros quiere decir que cada puerta tiene que aumentar 10 centímetros no lo que hacemos es presionamos s le damos acá en este cuadrito lo que queremos que sea grande por ahí y le damos acá más 100 milímetros o más 10 centímetros y listo no le damos un enter luego igualito aquí s tecla tab y ahora damos por este lado ponemos más 100 igualito vamos a ver si tiene la luz de 2 milímetros y perfectamente tiene y de esa forma solucionamos el problema no y listo no ya tiene ese problema ya aquí te podrías dar cuenta que el color es distinto en este caso el color es distinto porque lo hemos agrandado era de 500 se puede decir a este lado y lo hemos agrandado prácticamente a un mueble más grande lo que hacemos es simplemente lo seleccionamos le damos a explotar crear componente nuevamente y listo no y ya está solucionado esa parte del color puede ser que mayormente antes de de pintarlo o de darle una textura se modifica no esos tamaños de recién puedes darle el color bueno ya está prácticamente en las puertas cuando tiene puertas ya sabemos cómo solucionarlo cómo manejarlo y lo movemos para este lado ahora qué pasaría si tuviera cajones no un mueble con cajones hay que darle de nuevo no s en este caso vamos a mandar al ancho a ver qué pasaría si mandamos al ancho a 900 no no pasa nada prácticamente se mantiene igual a ver qué pasaría si le damos si lo agrandamos en el fondo no no acá lo aumentamos a 600 como te das cuenta aquí el color cambia no te das cuenta aquí simplemente igual le das a explotar y le das a componente simplemente le das así y ya está ahora lo que tienes que ver también es a ver si funciona en el alto no ya vimos en el ancho está normal ahora vamos vamos a ver en el alto no pero yo creo que sería el problema en el alto ya es que tiene varias tapas no en este caso vamos a agrandarlo primero que nada hay que ver de qué tamaño son los cajones de qué tamaño están siendo los cajones porque en este caso si modificamos el alto yo creo que si se va a modificar el cajón tiene 222 milímetros de alto ahora lo que vamos a hacer es agrandarlo en este caso tiene 800 y le vamos a mandar a 800 800 cuánto le mandamos le aumentamos a 920 que van a 920 a 920 a 920 a 920 no y lo agrandamos ahí te pudiste haber dado cuenta que el cajón del medio es el que creció no el único que se modificó los demás se mantienen en su tamaño no 22 y el cajón del medio se agrandó no creció y ahora la solución es súper fácil no simplemente hacemos esto eliminamos el cajón del medio lo eliminamos vamos a imprimir imprimir vamos a borrar prácticamente todos estos cajones que han sido creados listo no en este caso hubiera sido mejor que lo haya creado como un grupo el cajón aparte pero vamos a modificarlo así de rápido no ahora seleccionamos la tapa seleccionamos el frente del cajón parte de aquí parte de aquí de aquí y la parte de abajo no y en este caso lo que hagamos recibe como un grupo no se puede decir un cajón ahora nos damos cuenta que tiene presionamos la tecla es y nos damos cuenta presionamos tiene 222 no ahora vemos de qué la altura del mueble era de lo aumentamos prácticamente un 120 milímetros no y quiere decir eso que mueble era de 800 milímetros no en este caso como son tres cajones tenemos que dividir esas medidas no sería un metro 20 entre 3 obviamente que va a ser 40 no quiere decir que los cajones tienen que agrandarse 40 milímetros en este caso lo que hacemos es simplemente seleccionar el cajón ponemos S tecla tab y le sumamos más 40 no y listo no ahora lo que hacemos simplemente es subirlo no seleccionamos y lo elevamos no y vemos que tiene 262 más la luz que tiene que tener 3 milímetros ponemos 265 y listo igualito acá simplemente lo mandamos hacia arriba presionando esto lo hacemos para los que no saben de nuevo presionamos la tecla control y le damos un clic ahí a los cajones que ha sido creado como grupo y pues y pues tenemos 265 le damos un enter y lo mandamos hacia arriba lo mismo hacemos con el siguiente cajón control seleccionamos y lo mandamos 265 hacia arriba y listo no prácticamente ahora no ha afectado ni nada a nuestro cajón esa es la forma de usar la forma en la cual yo uso el predio scale de hecho hay muchas más formas las cuales puedes ir descubriendo se podría decir porque es un plugin muy muy interesante y muy muy práctico en verdad me ha ayudado bastante, me ha facilizado bastante en algunas modificaciones a última hora que he tenido y estoy seguro que a ti también te va a servir bastante bueno esto sería prácticamente todo el vídeo por favor no olvides suscribirte al canal comentar si te pareció bueno el plugin si te va a servir, si te ha ayudado bastante y suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle like al vídeo bueno nos vemos en otra ocasión porque voy a seguir subiendo más vídeos ya estoy preparando algunos así que manténganse atentos un fuerte abrazo y cuídense bastante chao